¿Cómo están mis angelitos? Espero que tuvieron un día maravilloso. Y bueno, me han estado preguntando mucho mis ángeles si son lo mismo las almas en pena, las ánimas, los fantasmas vengativos, los fantasmas X o Y. Y bueno, mis angelitos, yo creo que cada persona va a tener una versión diferente a la de la abuela. Igual que si ustedes les preguntan a sus amigos, pues cada persona va a tener su idea. Y yo creo que cada quien cree lo que quiere creer y opina lo que quiere opinar. Yo ya ven que yo aquí no me peleo con nadie, pero yo con gusto les voy a decir qué es lo que pienso. Yo como de costumbre me gusta que ustedes saquen sus conclusiones. Así que yo en este video les voy a decir qué es lo que yo creo, pero al final ustedes están obligados a buscar la información del tema y hacer un juicio propio, porque así debe de ser, mis ángeles. Capaz de que la abuela esté equivocada o, qué sé yo, muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida. Aprendemos las cosas de una manera determinada. Algunos por vivencias, otros porque leen o porque investigaron. Pero al final del día, mis ángeles, la verdad siempre es individual. ¿Cuál es la verdad? Pues la que ustedes crean, mis angelitos, la que a ustedes les parezca más lógica. Pero para mí en lo personal no son la misma cosa, mis ángeles. Para mí lo que son almas en penas, ánimas, fantasmas, etcétera, son muy diferentes. Claro está que cada quien va a tener su punto de vista, pero yo en este video voy a tratar de explicarles qué es lo que yo creo y por ahí les voy a contar algunos pequeños cuentos de terror que le han tocado a esta abuelita. Porque miren, mis ángeles, que yo soy muy desconfiada en todo, pero en todo, todo, todo. Y soy un poquito como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Muchas de las cosas que yo platico, pues generalmente o las viví o tuve alguna experiencia muy cercana con, pero a mí si me platican cosas, por ejemplo, del Yeti, pues necesitaría yo verlo, mis ángeles. Porque a mí eso de los videos donde se ve todo borroso, aún en este tiempo que traemos tecnología súper avanzada todos en nuestros teléfonos, pues yo tengo mis dudas. A mí si me hablan de ovnis, de chupacabras y demás, mis ángeles, si yo no veo algo que yo pueda creer, pues para mí es ficción o cosas de personas que tienen mucha imaginación. Que era un poquito de lo que platicábamos de lo que estamos pasando ahorita con este bichito que anda en el ambiente. Hay quien dice que no existe, que es el nuevo orden mundial y bla, 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 bla. Ah, qué padre. Pero como yo sí tengo gente muy cercana a mí que se ha enfermado o se ha ido, pues yo opto por creer lo que yo veo y lo que yo tengo de cerca. Así es de que de este tema, mis angelitos, como siempre les digo, saquen lo que les sirva, revisen muy bien lo que dice la abuela y ustedes lo confirman. Y si ustedes creen que yo tengo razón, muy bien. Si no, al final del día la verdad va a ser aquello en lo que ustedes crean. Esto de las creencias es algo así como el amor, mis ángeles. ¿Cuántas veces no les toca que de repente un amigo de ustedes o una amiga les presenta a la pareja y les dice, es que no sabes lo guapo que es, está hermoso, al ratito te lo voy a presentar. Y cuando vemos a la persona decimos, virgen santa de la macarena. Pues no que era guapísimo, pues qué creen si es guapísimo para la persona que nos lo está presentando. ¿Por qué? Porque la belleza, mis ángeles, es de quien la ve. Igual es con todo este asunto de las verdades, de los fantasmas, de los demonios, etc. Cada quien va a creer en base a su experiencia, a las vivencias de los familiares o a lo que nos ha tocado vivir a cada uno individualmente. Hay gente que cree porque de alguna manera crecimos en familias donde se hablaba mucho de esto. Algunas personas, tenemos familiares que se dedicaban a la alquimia, etc. Y esa gente, pues, hizo alguna vez cosas que nos llamaron la atención y decidimos creer que eso existe porque lo vivimos. Hay quien cree en el vudú porque alguna vez le tocó algo relacionado con el vudú. Hay quien cree en la santería porque ha tenido contacto con la santería. Y hay gente que no cree absolutamente en nada porque crecieron en una sociedad donde les dijeron que no existían los fantasmas, que no había absolutamente nada de cosas sobrenaturales en este mundo, hasta que un día les pasan cosas sobrenaturales y ahí es donde decimos, ups, si existía todo esto. Pero bueno, mis angelitos, de eso va el video. Ustedes saquen sus conclusiones. Acuérdense que esto no es un canal de debate. Yo no soy un guía espiritual. Yo soy su abuela. Ustedes vienen aquí a tomarse el cafecito. Nos echamos la platicada. Y ya cada quien saca sus conclusiones según quiere y le conviene. Pero bueno, mis angelitos, miren. Para mí las almas en pena son aquellas que no encuentran lugar ni en el cielo ni en el infierno. Según dicen, las almas en pena son personas que hicieron tanto mal que no tienen derecho a un nuevo cuerpo. Por ejemplo, los asesinos. Esos son un buen ejemplo. Esos llevan la marca de Caín. Y están condenados a vagar eternamente. Y yo no lo inventé. Por ahí en la Biblia dicen que cuando Caín mata Abel, Dios lo maldijo diciéndole, errante y vagabundo serás en la tierra. Y bueno, mis ángeles, yo creo que estos en ocasiones se arrepienten y van por ahí tratando de regresar o bien tratando de seguir haciendo daño en algunas ocasiones. Pero también creo que hay almas en penas como por ejemplo los suicidas que no completaron su tiempo en este mundo y no pueden irse hasta que ese tiempo llegue. Así que cada día a la misma hora repiten de nuevo la angustia que tuvieron en ese momento que se quitaron la vida y vuelven a cometer el suicidio una y otra vez hasta que llega el plazo que tenían que cumplir en la tierra para poderse ir. Yo sé de varias personas que después de morir siguen manifestándose en el mismo lugar donde se quitaron la vida, que no es uno, eh mis ángeles, son un montón. Pero muchas de estas personas, pues lógicamente antes de cometer suicidio, pues lloran, sufren y mucha gente escucha en esos momentos los sollozos, etc. En mi caso, yo me acuerdo cuando era joven, todavía estaba soltera, pero tampoco no nos vamos a ir al tiempo de los pica piedra, eh, un poquito más acá. Para unas fiestas de Navidad tenía yo que viajar en Latinoamérica, en la gran mayoría de los hogares, la fiesta de Navidad siempre es obligatoria con la familia. Pero en Año Nuevo, pues mucha gente se va a otros lugares. Ese era mi caso, como yo tenía ese grupito de amigos que ya les había comentado, pues nosotros nos juntábamos para el día de Año Nuevo cuando se podía y cuando todos teníamos dinero, tiempo y demás. Porque como en aquel entonces ya todos andábamos, pues unos en un país, otros en otro, pues era un poquito más difícil que nos juntáramos. Pero cuando teníamos vacaciones en las universidades, pues quedábamos de vernos en algún lugar o en casa de alguno de los amigos. Y en esa ocasión habíamos quedado de ir a Estados Unidos. Ahí nos íbamos a encontrar todos. Y un amigo de nosotros nos dijo, pues ¿para qué pagan hotel? Mi casa es muy grande, se quedan en mi casa. Y pues ahí nos acomodamos. Tengo tres habitaciones, nos las compartimos y pues ya veremos. El asunto es que íbamos a pasar Año Nuevo. Entonces comenzamos a llegar la mayoría desde el día que el 28, que el 29, y su servidora y cuatro de los amigos llegamos el día 28. Porque fue la fecha en que quedamos que él iba a ir por nosotros al aeropuerto y pues ahí nos íbamos a esperar a juntarnos ese grupito que les digo que éramos 11 en total. Pero resultó que por motivos de trabajo, pues nos llamó por teléfono y saben que yo no puedo regresar ni hoy ni mañana. Yo llego para allá el día 29. Pero no se preocupen, van a casa de mi hermana y ahí recogen una copia de la llave de mi casa y ahí se quedan, hasta que yo llegue. Pues cuando llegamos, mis ángeles, todo normal. Pero ya en la noche uno de mis amigos, que se quedó a dormir en la sala, porque ya ven que hay gente a la que le encanta dormir viendo la televisión. Él era uno de esos que no duerme sin televisión y en las habitaciones no había televisión. Así que él decidió quedarse en la planta baja a dormir ahí en la sala. Nadie dijo nada, pues ahí que Dios te bendiga. Ya en la mañana, cuando nos levantamos todos, estábamos preparando el café para desayunar y me dice, oye Gina, el papá de Matt es bien raro, ¿eh? ¿Cómo que el papá de Matt es bien raro? ¿Por qué? Y nos dice, no, pues es que estaba dormido ayer en la noche y de repente sentí que alguien me estaba viendo. Desperté y ahí estaba el señor parado a un lado de mí. Y pues lógico, me asusté. Yo me sentí inmediatamente en el sofá y le dije al señor, buenas noches. Y el señor me dijo a mí, ¿tú quién eres? ¿Qué haces en mi casa? Y yo le dije al señor, pues que estábamos esperando a Matt, que éramos amigos de él, que habíamos venido a pasar el fin de año. Y punto, ¿eh? Pues, ¿qué crees que el señor ni siquiera me contestó? Se me quedó viendo, se dio la media vuelta y se metió al cuarto. Yo creo que Matt no le ha de haber comentado que veníamos y a lo mejor, pues, estamos incomodando. Y lógicamente, mis ángeles, pues en ese momento todos nos sentimos apenados. Digo, ya de por sí es incómodo estar en una casa donde no somos bien recibidos. Y si es casa de nuestros padres, pues imagínense con mayor razón, mis ángeles. Qué incómodo es pensar que nuestro amigo no le avisó a su papá que nosotros íbamos a quedarnos en la casa. Y todavía peor que nos entregó llaves para entrar a la casa. Y él a nosotros, pues, no nos dijo que el papá de él iba a estar en la casa. Así es de que fue una situación bastante incómoda. Sin embargo, pues, cuando somos jóvenes, ya ven que no somos muy dados a preocuparnos, pues, no le dimos mucha importancia. O sea, sí nos dio penita y, ups, qué pecadito, qué mal, qué mal. Pero otro de mis amigos le dice, ¿a qué cuarto se metió el señor? ¿Dónde duerme? Ahí, o sea, justo enfrente de donde estaba la sala, había un pasillito y ahí había una habitación. Total, que ya dice, pues, vamos a preguntarle si quiere desayunar. Recojan todo, no dejen nada tirado para que no se enoje. Y nosotros nos pusimos a recoger la cocina, a lavar los platos, a poner la mesa para irnos a sentar todos a desayunar. Y él hizo una charola con café, con huevos y demás. Total, que va, le toca la puerta a la habitación para preguntarle al señor si quería comer algo. Pero, ¿qué creen? Que la habitación cerrada y nadie nos respondió. Así que dijimos, bueno, pues, el señor simplemente sí se ofendió y se ha deberido temprano a trabajar o, a lo mejor, pues, salió a comprar algo y ahorita viene el señor, ¿verdad? Pues, nosotros, jóvenes, mis ángeles, y, pues, de buen humor todos, terminamos de desayunar, limpiamos la casa, la dejamos impecable y nos salimos a la calle todos. Porque, aparte, por la tarde iban a llegar otros dos amigos y teníamos que ir al aeropuerto a recibirlos. Total, que ya después de que fuimos al aeropuerto y pasamos todo el día en la calle, llegamos a la casa en la noche y primero tocamos, ya saben. Digo, pues, ahí estaba el papá, pues, no queríamos nosotros incomodar. Pero nada, todo en silencio, las luces apagadas. Así que, pues, dijimos, pues, vamos a entrar. Total, si hubiera habido problema, pues, el señor hubiera puesto el cerrojo o algo. Pero no, entramos perfectamente a la casa. Ya este amigo, que les digo que dormía con la televisión, decidió subirse a dormir para no incomodar al papá de Matt. Ya no hubo novedades, el señor ya no nos dijo nada, todo tranquilo. A las 10 de la mañana, que estábamos nosotros ya preparando el desayuno, llega Matt. Y, pues, ya todos, pues, ya saben, la charla, el abrazo, el beso, cómo te fue, ah, qué bueno que vinieron. Hasta ahí todo bien. Ya después de los saluditos y de todo, pues, ya le dijimos a Matt, oye, qué pena con tu papá. No le dijiste que veníamos y yo creo que se molestó. Entonces, Matt se levanta, va a la sala y le dice a mi amigo, mi papá, ¿te refieres a él? Y en la fotografía estaba el señor y estaba Matt abrazados con unas cañas de pescar. Y mi amigo le dijo, sí, me refiero a él. Me imagino yo que es tu papá, ¿no? Yo vi las fotografías, por eso deduzco que es tu papá. Yo, pues, estaba dormido y tu papá se me paró ahí enfrente y me preguntó quiénes éramos, que por qué estaba yo en su casa. Yo ya le expliqué que éramos tus amigos y, pues, ya después se metió en aquella habitación del fondo. Ya no supimos más. Tratamos de llevarle de desayunar, pero no nos abrió. O a lo mejor andaba en la calle, no sé, y ya no lo hemos visto. ¿Tú ya lo saludaste? Pues, como ven, mis angelitos, que nos dice, a ver, vengan, y se lleva la llave, abre la habitación. Y era un estudio que tenía unos libreros, tenía un sofá, tenía un escritorio ahí en la habitación. Y estaba uno como clóset donde había, pues, justamente las cañas de pescar y otro montón de triques que estaban ahí en unas cajas de esas de archivo donde va guardando uno cosas y las va poniendo uno sobre otra. Y nos dice, ¿saben qué? Eso que me dicen es sencillamente imposible. Mi papá se suicidó hace cuatro años en esta habitación, se disparó en la cabeza, fue un tiro limpio, y ya nos señaló dónde estaba en una puerta de ahí del armario un agujero en la parte de arriba. Y nos dice, miren, ahí está todavía el agujero que dejó la bala. Ya podrán imaginarse lo impactados que quedamos todos. Cuando nos dijo la hora en la que se suicidó, que fue la misma hora en la que nuestro amigo vio a su papá, según lo que él nos dijo, eran justamente las dos de la mañana cuando ellos escucharon la detonación y bajaron a ver qué había pasado y pues se había suicidado su papá. La mamá de él había muerto hacía quince días atrás y el señor quiso reunirse con ella, así que pues se quitó la vida el hombre. Y bueno, para mí eso es un tipo de alma en pena, mis ángeles. Pero bueno, como ustedes son muy curiosos y no los quiero dejar con la idea de qué hicieron después, pues mis ángeles, preferimos irnos a un hotel por aquello de que las almas en pena, nunca sabemos si están enojadas o solamente están tristes. Y como estábamos en la casa del señor, pues preferimos no incomodarlo. Por eso yo con frecuencia les afirmo a ustedes que cuando una persona se quita la vida, no se va, porque no es este el único caso que conozco. Ya me sé varios, que por ahí ya les he platicado tres o cuatro, creo, a lo largo de los videos, pero este en especial a mí me dejó muy impactada. Yo no vi al señor, ni sabía que el señor estaba muerto, pero por sí o por no, mejor un hotelito económico y estamos seguros. Pero, ¿por qué pasa esto con algunos suicidas? Bueno, porque fue como entrar en una pausa, mis ángeles. Detuvieron su vida, no hay soluciones físicas que ellos le puedan dar a nada porque ya no hay un cuerpo físico. Y si estando del otro lado ven ellos sufrir a los suyos y se dan cuenta que se equivocaron, pues ya no pueden hacer absolutamente nada, mis ángeles. No pueden solucionar nada, no pueden hablar con las personas, absolutamente nada de nada de nada. Pero sí se quedan repitiendo lo mismo hasta que por fin llega el día en el que se tienen que ir. Por eso les digo que es tan malo ese asunto de quitarnos la vida. Sí, en el momento creemos que vamos a quitarnos el problema. No, no, no lo quitamos, es tantito peor porque somos espectadores de todo, pero no tenemos un cuerpo para solucionar ya nada. Y eso yo creo que puede ser todavía peor que la angustia que podamos tener en el momento que nos hacemos daño. Aunque también hay otras almas en pena que son los que son demasiado avariciosos o también los que son malos, esos que se niegan a irse y a dejar sus cosas en la tierra. La gente que de repente dice, no, yo no le voy a heredar nada a nadie, todo es mío. No vacacional, no gastan, se dedican a acumular dinero y riqueza y no disfrutan un solo centavo. Así es de que cuando mueren sus cosas quedan por ahí y alguien va y vive a esa casa o compra alguno de sus muebles, pues mis ángeles, el espíritu quiere sus cosas y como ellos se niegan a dejar sus cosas materiales, no se van de este mundo y muchos de ellos ni siquiera se enteran que ya murieron, mis ángeles. Los ángeles mueren, inmediatamente regresan a su casa y de ahí pues ya nadie los saca, pero ellos sí sacan a toda la gente que va y vive a esa casa. Y luego tenemos las ánimas. Las ánimas son las personas que tampoco no están enterados que murieron. La mayoría de las personas que tuvieron muertes violentas en un accidente o que les toque estar en el momento equivocado, en el lugar equivocado y no se enteran que murieron. Estas personas, mis angelitos, son las que se aparecen de repente pidiéndole a alguien que lo lleven a un domicilio o les piden que entreguen algún recado. Son esas personas que de repente platican con alguien y de repente ya no están las personas y la persona que platicó hasta se enferma. Y muchos son personas, mis angelitos, que al no estar enterados de qué murieron, se quedan con lo último que tenían en la mente al momento de morir. Muchas de estas personas sobre todo las vemos en las carreteras, en los lugares donde de repente quedan sus cuerpos y su familia los anda buscando, pero no los encuentran y ellos pues no logran tampoco encontrar el camino a casa. Así es de que, ¿qué pasa? Pues son ánimas, se aparecen aquí, se aparecen allá, porque no tienen, pues ahora sí la seguridad de si están muertos o están vivos, simplemente no pueden regresar a su casa. Ya por ahí en algún video, ya les había hecho el comentario de un amigo de nosotros y en otra ocasión, no me acuerdo si ya les conté de un caso que le tocó a mi papá, de una muchacha que estaba en una carretera, bueno, estaba a borde de carretera, literal. Tenía el vehículo por ahí todo destrozado, se notaba que había chocado la muchacha y ella estaba pidiendo ayuda. Entonces mi papá se detiene, le pregunta qué es lo que quería y ya le dice ella que necesitaba llegar a la gasolinera para poder llamar por teléfono a sus padres para que le mandaran una grúa y que viniera el papá a recogerla. Y mi papá pues ya le dijo, pues súbase, yo ahorita la llevo, igual ahorita también yo voy a cargar gasolina. Pues mi papá cuenta que iban platicando, pues del accidente, que andaba ella muy lastimada, que ni se dio cuenta a qué horas, este, chocó porque iba apurada a su casa porque tenía que llegar temprano y se había ido sin permiso, no sé a dónde. El caso es que cuando llegan a la gasolinera, donde la muchacha le había dicho a mi papá que le urgía un teléfono para llamar a sus papás y a una grúa, pues mi papá se baja, agarra la manguera para cargar gasolina y ya no ve a la muchacha. Y pues mi papá trataba de buscarla con la mirada, ¿verdad? Porque decía, bueno, pues a dónde se fue, aquí venía. Y el despachador ya se acerca a mi papá, se fue el otro al que estaba atendiendo y a ver qué le voy a dar, patrón, ya me estoy sirviendo. ¿Qué está buscando? Oiga, está buscando a la muchacha que se accidentó. Le pregunta al despachador, sí, fíjate, le dice mi papá, quería hablar con los papás y pues ahorita ya no la vi, yo creo que ya se metió a la oficina a hablar por teléfono. Entonces el despachador se ríe y le dice a mi papá, no, señor, ella se aparece diario, ahí donde está la piedra, ahí la recogió, ¿verdad? Y pues mi papá, todo sorprendido, le dice, pues sí, ahí donde está la piedra justamente recogí a la muchacha y sí, claro que vi la piedra. Ahí estaba su auto destrozado, ¿cómo me dices que no? Y el despachador le dijo a mi papá, no, señor, si pasa en la mañana no está el coche. La muchacha se estrelló y se mató ahí ya hace años, pero todos los días viene alguien a traerla a la gasolinera para que ella pida ayuda. Y casos como estos, mis angelitos, abundan en las carreteras, sobre todo en las noches. Otro caso, hace unos años una amiguita mía trabajaba en una zona industrial. Total que cuando ella salió del trabajo, se quedó un poquito más tarde que los compañeros porque se le había acumulado mucho el trabajo. Pues sale, trata de prender el coche y nada, vuelve a tratar, nada. Y pues no había nadie ahí en la oficina más que el guardia. Era todo lo que había allá y ella decía, bueno, no me puedo quedar en la oficina y tampoco me puedo quedar aquí. Y pedirle al guardia que me vuelva a abrir para hablar por teléfono, pues no, simple y sencillamente me va a decir que no, porque había orden de no dejar pasar a nadie una vez que salieran los empleados. Y ya eran como las 10 de la noche, así que ya todo estaba oscuro ahí en ese lugar. Como eran casi puras industrias, pues ya se imaginarán, mis ángeles, ni un alma en la calle. Y en aquellos tiempos los celulares eran del tamaño de una bota, eran enormes y el servicio era carísimo. Así que no se crean que cualquier persona traía celular. Más bien optábamos por el teléfono público o por buscar que alguien nos prestara el teléfono a alguna tiendita que en ocasiones muchas tiendas de abarrotes te permitían hablar por teléfono y te cobraban la llamada. Pero como la que había ya estaba cerrada, pues le tocó caminar y ella cuenta que iba caminando con muchísimo miedo hasta la avenida que estaba únicamente, eran dos cuadras largas y ahí estaba la avenida. Pero igual ya estaba todo súper oscuro. Y ahí en la avenida había un jardín y en el jardín ella vio que estaba prendida una como capillita de esas que prenden en los jardines en las noches. Y pues se veía un poquito más iluminada esa área, así que ella dijo, pues aquí me voy. Total que ella fue hasta ese lugar y se quedó paradita, pues esperando que pasara un taxi. Y dice ella que voltea y ve que vienen un grupo de hombres como esos que trabajan en las noches y que le dio muchísimo miedo. Entonces voltea y ve ella que está sentado en una banca un muchacho. Y total que ella ya se acercó y le dijo, oye, me da un poco de angustia con todos esos hombres que vienen ahí caminando. ¿Me puedo sentar aquí contigo? Sí, claro, le dijo el muchacho y ya le preguntó el muchacho, ¿qué haces aquí a esta hora? Es súper peligroso, ¿cómo crees que andas aquí tú sola? Te estás exponiendo. Y ya ella pues ya le contó que su coche se quedó parado, que había dejado prendidas las intermitentes, que no se dio cuenta y en la noche que salió de trabajar, pues el coche ya no tenía carga o la batería y pues que hasta el siguiente día ella iba a llevar una grúa o iba a ver la manera de arreglar su vehículo. Pero en ese momento pues le urgía un taxi. Total que el muchacho ya le dijo a ella que él también estaba esperando para regresar a su casa porque su mamá no se dormía hasta que él llegaba y pues no quería estarla preocupando, ¿verdad? Y ya le dijo, ella está esperando tú también un taxi. No, no precisamente, pero sí, ya me voy ahorita en un ratito más de aquí. Y ella dice que en el rato que estuvo ahí sentada, pues que sí, entraban y salían el montón de hombres de ahí de las fábricas. Y pues que a ella le daba mucho miedo, pero que agradeció que hubiera estado ahí el muchacho que le estaba acompañando. Total que dice que pasó un taxi, el muchacho le dijo, mira ahí viene un taxi. Total que ella se para el taxi, ella voltea y le dice al muchacho, ¿quieres que lo compartamos para sacarte de aquí porque pues está bien oscuro? Y él le dijo, no, 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 si quieres vete, yo ahorita ya me voy a ir a mi casa también. Total que ella se va a su casa. Y ya cuando llegó a su casa, que se desmaquilló, se dio cuenta que había perdido un arete. Y pensó, bueno, pues total, mañana voy a ver en dónde quedó el arete, voy a caminar ese pedacito, me voy más temprano, y quien quite y encuentre mi arete que a lo mejor por ahí quedó tirado. Pues total que ya en la mañana, cuando llegó a su trabajo, llamó al mecánico y se fue caminando hasta la avenida, viendo al piso, viendo a ver si encontraba el dichoso arete, porque como tenía valor sentimental, pues ella quería su arete. Pues ella cuenta que cuando llegó al jardín, se acercó a donde estaba esa capillita, porque quería ver de qué era la capillita, nada más ella se fijó que estaba como la cajita allá afuera y salía luz de la cajita, pero como ya era noche y estaba todo muy oscuro, ella no se fijó que era lo que había. Entonces dijo, ay, bueno, pues voy a aprovechar para ver qué era ese lugar. Pues dice ella que ya se fijó que había flores, y que pensó, ah, caramba, es una capillita para un muerto. Pues, ¿cuál va siendo su sorpresa, mis angelitos? Que había una fotografía por dentro de la capillita, era como de esas cajitas chiquitas que ponen en los jardines, o a veces a pie de calle donde se accidenta uno, pero él de la fotografía era el muchacho que la había estado acompañando. No, mis angelitos, dice que se tuvo que sentar porque le dio un escalofrío terrible, y que de pilón se dio cuenta que no había ningún foco y no había manera de que hubiera estado eso iluminado, porque da la casualidad que estaba ahí la cajita con un cristalito, unas flores y la foto adentro, pero no había focos, ni había absolutamente nada. Y ella cuenta que ella llegó y se sentó ahí porque había mucha luz en ese pedacito, que la luz salía justamente de la capillita. Pues vamos a ver que no, mis ángeles. Era imposible que hubiera habido luz ahí, porque esa capillita era de esas que ponen las familias para honrar a sus muertos. Hay muchas, no sé si las han visto, que ponen nada más una crucecita, pero cuando hay algún jardín donde sucede el accidente, pues ahí generalmente levantan una capillita chiquita. Igual cuando les pasa algo en esos jardines, pues ahí es muy normal, por ejemplo, aquí en México, que veamos ese tipo de cosas. En teoría, mis ángeles, ella quedó de que iba a buscar a la familia del muchacho, pero pues ya no supe si los buscó o no. Después ella se cambió de país y ya no volvía a saber de ella, ya no supe si se casó o no se casó, que fue de ella, nunca jamás supe. Pero esto, mis angelitos, es el equivalente a un ánima, o a un espíritu, si así le quieren decir, que ya no tiene cuerpo, pero no se enteró de que murió. Y bueno, los fantasmas, eso, son todo un tema, mis angelitos. Para mí, fíjense que los fantasmas son, pues justamente un poquito como las ánimas, que no se enteraron tampoco jamás de que están muertos. Así que continúan yendo a trabajar, siguen llegando a su casa, siguen viendo sus habitaciones, sus salas, sus cosas en la cocina. Y bueno, siguen viviendo sus vidas sin entender muy bien por qué la gente ya no les habla, o por qué de repente dejan de ver a la gente. Porque ellos, si así pasan muchos años, ellos siguen viendo todo lo que tenían en el lugar de su trabajo, en su casa, aunque las cosas ya no estén ahí. Además de que, según la abuela, los fantasmas ya no son capaces de comunicarse. Simplemente comparten el espacio, no se comunican, no molestan a nadie. O sea, simple y sencillamente están ahí. No sé si alguna vez les tocó a ustedes ver la película de los otros. En esta película, pues, se narra la historia de una mujer que se suicida y mata a sus dos niños, y ella no estaba enterada de que murió, ni siquiera recordaba lo que había hecho. Así que con el paso de los años, una familia compra esa casa donde vivía esta mujer, y la casa, pues, estaba llena de fantasmas. ¿Quiénes eran los fantasmas? Pues, esta mujer y sus hijos. Y por ahí unos sirvientes que llegaron después, que ellos sí sabían que estaban muertos. La mujer y sus hijos no sabían que estaban muertos, pero los sirvientes al parecer sí que lo sabían. Pero la protagonista pensaba que ella tenía fantasmas en su casa, así que las dos familias vivían en la misma casa, compartían el mismo espacio, pero en diferentes tiempos. Y los vivos pensaban que los muertos eran los fantasmas, y los muertos pensaban que los vivos eran los fantasmas. De hecho, mis angelitos, si no les ha tocado ver esta película, déanla, los va a dejar muy pensativos. Y, bueno, para mí los fantasmas los vemos como energía, como, pues, no sé, de repente como algo que tiene forma, pero no los vemos de todo, o en ocasiones los vemos transparentes, o los escuchamos, pero no porque ellos quieran que los veamos o los escuchemos, simplemente porque compartimos el espacio, y de alguna manera, pues, nos podemos escuchar a ambos, ellos a nosotros y nosotros a ellos. Así que de repente, no sé si les ha pasado a ustedes que vemos sombras que pasan rápidamente, o sentimos el olor a perfume, a tabaco o a comida, y decimos, pero ¿de dónde? O vemos una sombra y decimos, ah, caray, vi que algo pasó, pero no hay nada ahí, y preguntamos a los demás, y nos dicen, oye, no, no vi yo nada. ¿Por qué? Porque, pues, el fantasma no quiere molestarnos, y nosotros tampoco los queremos molestar a ellos, simple y sencillamente, ni el fantasma ni nosotros sabemos que existimos. Pero yo creo que tanto el fantasma como nosotros, sentimos la misma sensación de miedo de no entender qué es lo que está pasando. Y de ahí, mis ángeles, también de fantasmas, también les tengo otra pequeña historia. En mi época de estudiante, uno de mis amigos vivía en una casa súper embrujada, bueno, ¿qué digo? Súper mega embrujada. La casa fue una herencia que le dejaron a su abuela, o sea, era una casa de su familia. Pero, como vivir en la universidad era, ya saben, con reglas, no había privacidad, etcétera, etcétera, pues se juntaron un grupito de amigos y decidieron habitar la casa. Que, por cierto, de esa casa ya hablaremos después, porque de ahí les tengo tantas historias, porque les sacaban unos sustos, mis ángeles magistrales. Pero, a ver, ahorita, déjenme ver, bueno, hay dos que recuerdo ahorita, así rápido, hablando más bien de fantasmas tranquilos. Un día nos habíamos ido todos de fiesta, y en la mañana nos fuimos a esa casa. Total, mis ángeles, que en la mañana, después de nosotros, llega otro amigo. Nosotros estábamos tirados viendo la televisión en la planta alta de esa casa. Era un sábado en la tarde. Y dice él, oye, la que te ayuda, qué grosera, ¿eh? Le pedí agua y me ignoró totalmente. Ni siquiera me volteó a ver, le dice al dueño de la casa. Y yo no sé qué era lo que estaba cocinando ahí en el fogón, pero yo no entendí, oye, si tienes estufa, ¿por qué contaminas con carbón? Estamos ya en el siglo XX. Gente, qué tontería andar cocinando con carbón. Oye, pues, ¿qué les pasa? Pues, en ese momento, pues, todos nos quedamos mirándolo con cara de, ¿cuál fogón? ¿Cuál carbón? ¿De qué hablas? Hay una estufa y hay una cocina integral, y aparte no hay nadie que ayude. Y el dueño de la casa le dice, oye, pues, ¿cuál muchacha? Haciendo el tonto, por supuesto, porque la que le ayudaba a él no iba a los fines de semana. Y mi amigo le dice, a ver, ¿cómo que cuál? Pues, esa señora gordita de color trae en la cabeza un paño así como de color, es raro. Y me cayó mal porque ni siquiera me volteó a ver. Le dije, oiga, ¿dónde están los vasos? Y no me contestó, de no ser porque es transparente el lugar donde los tiene, no vio los vasos. Yo agarré mi agua y ahorita yo me subí porque yo los escuché que andan acá arriba. Pues, ahí ya el dueño de la casa le dice, a ver, ven. Y por supuesto, ahí vamos, pues, toda la fila, en filita india todos detrás, porque, pues, dijimos, pues, ¿cuál carbón? ¿Cuál fogón? ¿Cuál señora de color? ¿De qué habla? Pues, ya que estábamos ahí en la cocina, mis angelitos, ya le dice él, mira, aquí está la estufa y esos fogones le señala enfrente, porque han de saber que en esa cocina es una cocina que yo creo que fácilmente, mis ángeles, debe de ser como de 6 por 6. Ya se imaginarán el tamaño de la cocina. Entonces, de un lado puso él la cocina integral, tiene ahí el lavavajillas, tiene todo, pero de un lado del muro. Del otro lado del muro se quedó lo que había en época antiguo, en esa casa, que era como una plancha de cerámica que tenía los fogones, y ya saben, unos agujeros en la parte de abajo, que era donde metían el carbón, y con un pedazo de ocote prendían el fuego, le echaban aire y ya con eso cocinaban. Y le dice él, pero te digo más, yo nosotros ahí no cocinamos absolutamente nada, ¿para qué si yo tengo la estufa? Aparte, a mí mi abuela me prohibió modificarle la casa, y esa parte de ahí, como es antigua, pues tenemos prohibido tocarla. Se limpia, pero no se utiliza absolutamente para nada. Bueno, pues este amigo le dice, te lo juro que ahí había una señora de color y estaba cocinando algo ahorita que llegué, ahí estaba, yo la vi y no estoy loco. Total, que ahí vamos, el dueño de la casa pone la mano arriba de la placa esta de cerámica, mis ángeles, estaba caliente. No había un solo pedazo de carbón ahí debajo, no había fuego, no había nada, pero la loza de cerámica estaba caliente como si hubiera habido carbón ardiendo allí. ¿Cómo? No me pregunten. Pero sí, este amigo se puso pálido, y bueno, nosotros estábamos acostumbrados ya, ya sabíamos que pasaban cosas, pero pues este muchacho sí estaba bastante asustado. Y en esa misma casa un día uno de los niños, ya que estábamos casados la mayoría, hubo una fiestecilla, y como el dueño de la casa estaba trabajando en ese lugar en ese entonces, pues ahí él tenía un niño chiquito, y ahí andaba el niño en el jardín con los demás niños. Estando en la cocina, todos platicando, entra uno de los niños con una charola bien molesto, y le dice a tu papá, ¡Toma! Un señor que está allá afuera me dijo que no podíamos comer en el jardín, porque al amo le molestaba que estuviéramos ahí comiendo y tirándole basura en el jardín, y que te trajera la charola a su lugar. Y adivinen qué, mis ángeles, no había nadie de personal de servicio en esa casa, salvo esta mujer que les platico que iba tres veces por semana, y los fines de semana no iba nadie. Pero bueno, para mí esos son los fantasmas, ocupan nuestro mismo espacio, pero por alguna razón vemos cosas diferentes, y no tienen ninguna intención ni de molestarnos a nosotros, ni tampoco quieren que nosotros los molestemos a ellos, porque simple y sencillamente no saben que están muertos. ¿Por qué no me pregunten, mis ángeles? Yo aún no me muero. Así es de que no les puedo dar razón de eso. Después tenemos a las almas vengativas, o a los espíritus vengativos, como les llaman por ahí algunas personas. Estas son las almas que después de que mueren, de forma violenta, pues le pasan la factura al que provocó su muerte, o bien a cualquiera que se les ponga enfrente, si están muy enojados, porque como mueren con mucho odio, porque pues la vida les es arrancada de una manera injusta, estas almas resentidas entonces buscan gente que les pague los platos rotos, tengan o no la culpa de lo que les pasó. Así que estos sí se dedican a asustar, a mover cosas y a tratar de perjudicar. Yo conozco el caso de un hombre que entró a una casa y asesinó a una ancianita para robarla y al tiempo, mis ángeles, el hombre murió en circunstancias súper raras. Decían que aparentemente el hombre se había colgado porque el hombre se quejaba de que la anciana le salía por todos lados. De la historia, pues ya después ya se las contaré en una de nuestras noches de leyenda, pero el caso es que a él le tocó un espíritu vengativo. Y bueno, también por todo el mundo hay los casos de hombres y mujeres que se les aparecen sobre todo en los caminos a las mujeres y a los hombres infieles. Ya saben, mujeres muy bellas o hombres muy bien parecido que de repente le salen por ahí, los convencen, coquetean y los desaparecen. Claro, a algunos nada más todo queda en un muy buen susto, pero otros tantos, pues nadie vuelve a saber de ellos. Las historias son muchísimas de este tipo y las hay por todo el mundo. Por ahí les tengo varias, después vamos a irlas sacando. Sobre todo aquí en Latinoamérica hay por ahí historias un poquito escabrosas de este tipo de apariciones. Y este tipo de entidades, algunos dicen que son diosas, otras personas dicen que son personas que en vida sufrieron mucho, que infidelidades y cosas por el estilo. Y el muerte se vengan de todo aquello que ven infiel o todo aquello que les recuerde lo que sufrieron en vida. Sobre todo los que sufrieron por amor o se quitaron la vida por amor o les quitaron la vida por amor. Estos son generalmente espíritus que son muy vengativos, porque pues imagínense el odio que traen en su corazón. Y de esto sí después vamos a platicar. Por ahí les tengo unas muy buenas leyendas que aprendí. De hecho, de este tipo de historias me tocó una buenísima en Venezuela. Yo por ahí les he platicado que pues en mis juventudes me encantaba Venezuela y fue un país que me trató siempre súper bien. y por allá el papá de una amiga tuvo una experiencia fuertísima con una de estos seres al grado mis ángeles que todavía tenía en la espalda cicatrices. Y bueno, estos se los quería guardar para una noche de leyenda, pero no, no voy a ser mala, se los voy a contar de una vez. En México yo conozco varias de este tipo de historias, pero creo que en algún momento yo les conté a ustedes que Venezuela es un pueblo que a mí en lo personal siempre me trató súper bien. Claro que a mí en mis juventudes me tocó esa época en la que Venezuela era rica, donde no faltaba nada y fue el tiempo en el que a mí me tocó ir de vacaciones a Venezuela. Allí nos invitaron a una finca de una amiga que era compañera de la universidad de mi hermano y total que nos invitó a irnos unos días a la playa y de ahí al agua gira a una finca del papá. Bueno, en realidad estaban relativamente cerca los dos lugares, nada más que la casita estaba muy cerquita de la playa y la finca del papá estaba más adentro. Y bueno, ¿quién podía negarse a ir a aquel lugar si todo aquello era hermoso? Entonces, en la actualidad no les sé decir porque ya tengo mucho que no voy a Venezuela pues a quedarme. Me tocó ir ahora que estaba el problema por uno de mis nietecillos. Pasé por ahí unos malos momentos por diferentes situaciones, pero ya no me ha tocado volver a ir de vacaciones. Pero en aquel entonces que yo les platico, pues era un lugar realmente lindo, encontrabas de todo y pues la gente de Venezuela, mis ángeles, hermosa, no tengo otra palabra. Nunca una mala cara, siempre la sonrisa, la gente de lo más agradable, un lugar bello, pero realmente bello. Pues el asunto, mis angelitos, es que el papá de ella era un hombre de campo, él se dedicaba a la cría del ganado y aparte tenían ahí otro tipo de negocios de cosas que producían ahí en la finca, él las vendía y pues no les iba nada mal. En cuanto a lo económico, vivían maravillosamente bien y aparte de eso, pues el hombre, a pesar de que era un hombre de campo, era un hombre bastante respetuoso, un hombre muy culto, sabía de hierbitas y de todo, ahí le andaba diciendo a uno, ah, mire esta planta sirve para tal cosa y ay, mire por acá tengo café, o sea, era muy interesante estar ahí en esa finca porque pues este hombre era como un diccionario de herbolaria, mis ángeles, se sabía los nombres prácticamente de todas las hierbitas y todo lo que crecía ahí. Entonces nosotros nos fuimos a la playa unos días maravilloso, pero ya la última semana de vacaciones después de la playa, pues ya nos fuimos y nos quedamos en la finca de mi amiga y no saben qué maravilla la comida, mis ángeles y los paisajes, Dios del cielo, qué cosa más maravillosa. Pero el caso es que una noche mi hermano le dice al señor que iba a ir a correr porque él en las mañanas corría y en las noches también a él le daba por correr para poderse ir a dormir porque si no a veces no conciliaba el sueño. Y ese día el señor se le queda viendo y le dice correr aquí ahorita en la noche usted está loco o qué cosa te pasa a ti. No, pues es que yo necesito correr o hacer ejercicio para poderme dormir porque aquí hay mucho ruido de grillos y eso y pues no, yo así no duermo necesito silencio y ya el señor se ríe y le dice oye pues que no sabes que hay animales fuera y dentro de la finca. No, pues sí le dijo mi hermano pero igual solamente voy a dar un par de vueltitas y pues ya me regreso. Entonces el señor le dice mira yo escuché que tenías una novia allá donde tú vives y aquí ya anduviste con otras muchachas eh si quieres ándate a correr pero a ver si no te sale la casilda. Y nosotros pues nos quedamos viéndolo como diciendo pues la casilda pues como que la casilda esa quién es o qué y ya le preguntamos al señor verdad pues cuál casilda oiga qué tiene que ver una casilda con que mi hermano vaya a correr. Total que ya el señor ya le dice a la muchacha que les ayudaba que nos sacaran el café y ya nos sentamos en una mesita que tenía allá afuera de su casa a tomarnos el café. Total mis angelitos que ya nos va diciendo que él en su juventud cuando estaba recién casado a él le gustaba mucho irse al pueblo a bailar con las muchachas y ya se regresaba en las madrugadas ya bien borracho y dice él que un día cuando iba de regreso ya a su finca ya como a las 2 3 de la mañana vio una muchacha muy bonita en el camino y que él pues le preguntó que si quería que la llevara pues que la llevaba porque pues ya era tarde verdad y que para que no le fuera a pasar nada y que cómo iba a irse ella caminando ahí por la carretera con riesgos de que le fuera a pasar algo y que la muchacha le dijo que ella estaba esperando a alguien que se siguiera y que no la molestara pero dice que la muchacha era tan pero tan bonita que él decidió insistir o sea él ya se había ido pero dijo no 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 me voy a regresar pues ahí viene de regreso pero cuando iba a acercarse ya vio los faros de otra camioneta y él pensó bueno pues seguro es el que ella estaba esperando y él pues ya se regresó a su casa como si nada la semana siguiente él vuelve a salir y volvió a ver a la muchacha otra vez pero que ahora tenía el cabello suelto y que traía unas flores en el pelo y estaba parada afuera de la iglesia entonces él pues detiene la camioneta se baja y ya va y le dice ¿verdad? ay pues mire usted ahora sí no se le hizo tarde ¿verdad? ya va de regreso a su casa y que la muchacha respondió a mí nunca se me hace tarde vete espero a alguien ah ya sé le dijo el papá de mi amiga al muchacho del otro día seguro eso estás esperando y que la muchacha se le quedó viendo y que le dijo ¿cómo que al muchacho del otro día? ¿se devolvió? ¿cómo sabe que me recogió otro muchacho? y el papá de mi amiga de coqueto no lo que pasa es que me quedé con el pendiente pero cuando me regresé para sacarla del camino pues ya vi que estaba otra camioneta y pues ya me fui a mi casa pero no crea que me devolví con malas intenciones ni mucho menos más bien me preocupé porque pues yo tengo hermanas y pensé que pues igual yo la acercaba donde usted iba para que no la fuera a molestar nadie y que la mujer le dijo pues muchas gracias por la preocupación pero no quiero que me molestes yo te agradezco mucho que te hayas devuelto porque te quedaste preocupado pero ahorita no me molestes estoy esperando a alguien y pues dice que él ya se sintió pues apenado y que dijo pues bueno total que él se fue por allá a tomarse sus copas al bar y ya llegando ahí al bar le contaron que la semana pasada habían matado a un señor y que lo habían encontrado muerto ahí en el monte todo rasguñado y que no tenía heridas que pudieran decir que lo habían matado con un balazo o una apuñalada pero que el hombre estaba súper frío ya bien bien muerto y que lo que se comentaba pues que a lo mejor se había bajado él al baño o algo se había caído y pues por eso traía las heridas porque había rodado por ahí por alguna pendiente o alguna cosa pero él jamás se imaginó que había sido el que él había visto esa noche que se regresó por la muchacha y pues él siguió allí bailó se tomó sus copas se la pasó requete bien y ya en la madrugada como ya estaba muy borracho pues ya decidió irse a su casa entonces dice que él iba otra vez por ahí por el camino en la carretera y vio a la muchacha caminando sola pero que ya estaba muy alejadita del poblado entonces que se detuvo y que le dijo a la muchacha que se subiera a la camioneta que él la llevaba y que la muchacha le dijo vete yo camino vete pero que no que él insistiendo insistiendo y que la muchacha le dijo ah bueno ok si tanto quieres ándale pues llévame tú voy a tal kilómetro total que ya le señaló y allá van dice que todo el camino pues ella se fue callada pero como él traía unas copitas encima pues se le hizo fácil comenzar a coquetear con ella y que en un momentito ella le dijo que tú no eres casado y el papá de mi amiga le dijo pues sí 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 soy casado pero la casada es ella no yo para ti yo ahorita soy soltero y sin compromisos pues dice que la mujer le dijo que se detuviera que se bajó la mujer de la camioneta que le echó una de esas miradas de sígueme ya saben de esas miradas bien coquetas y pues que él inmediatamente ahí va detrás de la muchacha dice que caminaron como unos 20 pasos que él alcanzó la tomó por los hombros y cuando ella se volvió mis angelitos que tenía el rostro con la carne toda carcomida de un lado y que no tenía un ojo la mujer entonces dice que él comenzó a correr pues asustado que ni siquiera podía gritar del miedo que tenía pero que ella le empezó a soltar manotazos y dice que él estaba tan asustado que corrió se subió a su camioneta y que se fue a su casa que no podía ni siquiera hablar el hombre de lo asustadísimo que iba que cuando se baja de la camioneta él sentía la espalda mojada pero él pensó que era sudor del susto que había pasado pero en cuanto lo ven entrar a su casa su madre y su mujer pues que pegaron de gritos que pasó con quien te peleaste quien te disparó que porque estaba el hombre todo lleno de sangre total que dice él que desde ese día él ya no volvió a salir que su madre le contó que Casilda era una mujer súper celosa de esas mujeres que ven monos con tranchete por todos lados y dice que un día mató a su madre y a su marido porque según ella su mamá y su marido tenían sus que veres entonces como ella estaba convencidísima de que le estaban engañando los dos pues un día agarra a la madre y al marido y los mata a los dos pero que la madre mientras que ella le estaba matando le dijo maldita seas Casilda que Dios permita que pagues por esta injusticia y con esa maldición ella ahora vaga por ahí matando a todos los hombres infieles que se encuentran pero claro mis ángeles por supuesto cuando uno es joven es un poquito incrédulo si de vieja soy incrédula ya se imaginarán a esa edad y sobre todo somos incrédulos porque en todos los pueblitos y las rancherías ya saben que siempre hay las leyendas que contamos las abuelitas como yo comprenderé y por supuesto los cuentos para asustar a los niños así que tanto a mi hermano como yo le dijimos al hombre no pues claro claro seguro yo creo que andaba tan borracho que se lo imaginó y a lo mejor ni traía nada en la espalda yo creo que todo fue producto de como andaba de borracho pues ándenles mis angelitos que el papá de mi amiga sonríe y me dice pues ay disculpe usted señorita que se va quitando la camisa mis ángeles la espalda con cicatrices como si lo hubieran agarrado con una herramienta de esas de jardín que son como una manita con picos así toda la espalda mis ángeles súper rayada con las cicatrices que no se crean ustedes que eran cicatrices normales no 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 eran cicatrices que se veían prácticamente negras y el hombre déjenme decirles que es muy blanco y yo le pregunté al señor porque se le veían negras las marcas si él era blanco blanco pues esas marcas deberían de ser rosadas o rojas o blancas que se yo pero negras y nos comentó que el médico nunca encontró la la explicación porque eso era muy raro porque esas cicatrices mis ángeles era como si trajera la sangre molida ahí debajo de la cicatriz como si no hubiera cicatrizado jamás se le veía negro o sea tenía ahí eran como unas 10 marcas súper profundas como si le hubieran clavado les digo un rastrillo de esos para la tierra o para los jardines así se le veía terrible pero terrible pero bueno mis ángelitos este es un muy buen ejemplo de un espíritu vengativo después por ahí les cuento la historia de esta mujer en una de las nochecitas de leyenda pero bueno de momento nada más les saco esto del papá de mi amigo para que tengan un ejemplo de que es un espíritu vengativo y bueno ya por último tenemos el caso de los demonios estos mis ángelitos toman la forma que se les da la gana yo fíjense que viví muchos años en una casa donde pasaba de todo pero de todo y una de las cosas más escalofriantes que me tocó a mí en esa casa en la que yo vivía fue con una cosa de estas porque quiero que sepan que esa cosa tomaba la forma de la gente que vivía en la casa así que de repente llegabas de tu trabajo te encontrabas que estaba tu hermano o alguien en la cocina te ponías a platicar y ya que platicaste ya que todo subías si resulta que tu hermano estaba viendo la televisión o tu papá estaba leyendo el periódico lo que sea pero en realidad no habías hablado con nadie abajo y a mí una de las cosas escalofriantes yo creo que fue la más escalofriante que viví ahí en una ocasión para una navidad me tocó subir a mí por unos regalos la puerta de mi habitación estaba abierta mis ángeles entonces yo volteo y hay mis angelitos me vi a mí misma colocándome una chamarra que yo había traído todo el día puesta ya se imaginarán la impresión me quedo viendo yo aquello y esa cosa no se crean que les dio la mirada ni nada no no se me quedó mirando y sonrió sentí tanto miedo mis ángeles como no había sentido en mi vida bajé que ni las escaleras sentí mis angelitos ya después subió mi hermano conmigo y me dice no es que no hay nada que fue lo que viste en esa casa mis ángeles era tal la situación de energía terrible que había que ahí en plena época de calor te despertabas titiriteando de frío o sea era una cosa impresionante y bueno que les puedo decir yo en esa casa jamás fui feliz hasta que me salí de esa casa como que me cambió la suerte de todo a todo siempre había pleitos o sea había de todo en esa casa pero paz nunca había y otra cosa interesante de esa casa es que cuando se apagaba la luz en las noches o cuando se iba la luz si se quedaba uno en silencio comenzaba uno a escuchar muchas vocecitas cuchicheando no entendía uno que era lo que decían pero si se escuchaban las voces y las risas como cuando estamos en un lugar donde no podemos levantar la voz mis ángeles que la gente se habla muy bajito y uno lo que escucha es como un murmullo hagan de cuenta esa casa por más que se abrían ventanas siempre fue una casa súper oscura y fría que no tienen idea mis ángeles mi padre puso domos de los techos a la planta baja ¿para qué? para que entrara más luz pues sin importar qué se hiciera o cuántas ventanas se abrieran para que entrara luz esa casa siempre era súper oscura y fría súper fría y fíjense mis angelitos que tal vez de vivir en esa casa como fueron tantas las cosas que pasaban ahí y tantas las dudas que me iban a mí surgiendo que yo creo que por eso terminé metida en muchas cosas tratando de buscar respuestas a todo aquello para darle lógica porque su servidora nunca fue de creer lo que le decían yo siempre quería averiguar siempre quería investigar y por supuesto en esa búsqueda de respuestas me sacaron cada susto mis ángeles pero una cosa si aprendí y la aprendí muy bien el miedo mis angelitos abre puertas y no es para nada buena idea eso de andar jugando uno a cazar fantasmas si no sabe uno lo que está haciendo después les voy a platicar una historia de una disque medium entre comillas que fue a la casa de este amigo que les digo que tiene una casa súper embrujada en Estados Unidos y él llevó a alguien a la casa que dice que era buenísima para que lo ayudaran porque supuestamente la mujer era una exorcista y ya saben mis ángeles como la gente se autoproclama medium sanador etcétera 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 hasta que se topan con algo que es real que se les quitan las ganas de andar de charlatanes y él contrató a esta mujer que no cobraba nada barato mis ángeles porque definitivamente era muy difícil vivir ahí aunque fíjense que lo curioso es que a los miembros de la familia no los asustaban pero a toda la gente que no éramos de la familia ay mis ángeles tremendos sustos que nos sacaran y allí no era de que uno creyera a uno en fantasmas ahí las cosas sucedían y siguen sucediendo a la fecha y por más que uno trataba de buscarle explicaciones lógicas jamás encontrábamos las explicaciones a mí mis ángeles en esa casa me pasaron muchísimas cosas al grado de que yo decidí no volver a quedarme jamás en la vida en esa casa si iba de visita ahorita ya tengo mis años que no voy pero anteriormente si iba pero yo ya no entraba a la casa siempre me quedaba en el jardín platicaba un rato me tomaba el café y hasta ahí ni siquiera la alberca mis ángeles porque a mí esa gente realmente me daba temor y en esa casita nunca sabías cuando estabas hablando con un vivo o con un muerto mis ángeles y esta abuela es muy curiosa le encantan todos esos temas me sé diez mil historias donde no me metí porque era una cabeza hueca en mis juventudes que no le tenía miedo a muchas cosas pero ahora en esta etapa de mi vida esta abuela mis ángeles es muy respetuosa de todo eso así que yo mantengo mi distancia creo que hay que tener mucho cuidado con los espíritus vengativos y con los demonios que son los que sí pueden ocupar un cuerpo sí son los que pueden trasladar energía para aventarnos etcétera sin embargo les recuerdo que ustedes siempre tienen la última palabra porque al igual que un vampiro o un demonio hay que darles permiso para entrar en nuestras casas también hay que invitarlos a entrar a nuestro cuerpo mis ángeles pero cuando nosotros no tenemos miedo y cuando sentimos nosotros una presencia de ese tipo en ese momento decimos cierro todas mis puertas astrales y quiero que te vayas difícilmente van a tener un ataque de una cosa de estas porque este tipo de entidades lo que aprovechan mis ángeles es gente que anda sumamente deprimida gente que está muy triste o gente que de repente anda buscando respuestas en la adivinación ey ey que paso con ustedes mis ángeles majaderos no la abuela no es adivina acuérdense lo que siempre les digo mira que muchachos groseros la astrología mis ángeles es predictiva no es adivinanza en absoluto yo no les adivino nada ustedes ya nacen con un mapita guía y pues yo aquí nomás les echo la mano a medio interpretarles pero también yo a ustedes les he dicho que la última palabra es de ustedes yo sinceramente se los he dicho muchas veces les firmo que por cada mil brujos mil sacerdotes santeros y demás que ustedes se agarren de esos mil a lo mejor les van a servir diez el resto es únicamente gente que lucra con el sufrimiento de ustedes con las dudas etcétera pero no se crean que cualquiera le sabe y tampoco que cualquiera entiende mucho de esto pero bueno de este tema mis angelitos ustedes van a poder encontrar todo tipo de explicaciones y por supuesto para mí lo que opine cada quien de fantasmas ánimas almas vengativas almas en penas etcétera para mí todas son válidas porque porque al final la realidad va a ser la que cada uno de nosotros creamos y veamos por eso yo aquí mis angelitos a ustedes siempre les invito a que investiguen a no creer todo lo que dice la abuela sino investigar y que hagan ustedes sus propios juicios porque eso es lo que debe de hacer la gente las experiencias de la abuela pues ciertamente les pueden servir mucho pero pues yo sinceramente mis ángeles espero que sea solo como referencia a lo que yo les digo y una invitación a investigar por su cuenta ya que ustedes saquen sus propias conclusiones por otro lado mis angelitos por experiencia y pues bueno algunas de esas experiencias muy dolorosas y otras yo diría que experiencias un tanto aterradoras también les aconsejo no jugar a andar jugando fantasmas ni demonios mis angelitos eso no es bueno es muy mala idea meternos en terrenos que no conocemos esto mis angelitos es igual como ahorita con el asunto de los periodistas cualquier youtuber me incluyo por cierto se sienta enfrente de un micrófono y ya es un periodista ya pueden hablar de todo el mundo insultan etcétera 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 no tienen ni pizca de ética ni de conocimiento de nada pero pues se les dio bien hablar enfrente de un micrófono como su servidora nada más que ojo yo nada más soy su abuelita se vale pero muchos de estos jovencitos que juegan a ser periodistas lo único que hacen es buscarse enemigos porque se buscan enemigos porque lamentablemente la mayoría de la gente de la que hablan es gente que tuvo mucho poder o tiene poder en la actualidad y una vez que se les aleje pues la persona que los puede estar respaldando ahí ya vienen muchísimos problemas en el caso de los médicos sucede exactamente lo mismo aquí en youtube hay muchísimos canales donde le recomiendan a uno cosas que le dicen a uno que tal cosa no existe que las vacunas son malas o sea es un bla 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 gente que no sabe nada de ciencia no sabe nada de medicina y lamentablemente por ahí ven un video de un pseudomaestro o una persona que supuestamente sabe y ellos replican esas ideas equivocadas que lamentablemente mis ángeles cuestan vidas porque estas personas únicamente están replicando algo de lo que ellos no conocen absolutamente nada carecen de todo tipo de conocimiento pero como tienen un público que les crea y les compra todo pues ahí los tienen recomendando cosas que a todas luces van a llevar a esas personas a meterse en problemas y algo así sucede mis ángelitos con todo el tema espiritual y cuando nosotros nos sentimos maestros y cazadores de fantasmas y demonios créanme que nos arriesgamos muchísimo mis ángeles yo mi consejo es no meternos en terrenos desconocidos en donde lo que nos ataca no lo vemos mis ángeles y muchos de estos seres no son simplemente fantasmas son demonios son ángeles caídos que toman la forma que se les da la gana mis ángeles dejándonos muy claro que son seres muy poderosos que no le tienen miedo a nada ni a nadie pero eso sí siempre respetan igual que una puerta de acero que esté a la entrada de la casa de uno el libre albedrío de las personas pero por supuesto ellos también exigen el ser respetados por el hombre mis ángeles un exorcista no va a agarrar nada más una botellita de agua bendita y va a exorcizar un exorcista es una persona que se prepara para eso y no es una preparación de una semana o de 20 videos de youtube o un curso teórico práctico que se toman en un libro que acaban de comprar para exorcizar demonios eso de los fantasmas eso del mundo espiritual son temas bastante complejos mis ángeles así que a manera de consejo mis ángelitos no jueguen con fuego porque se me pueden quemar mejor si sienten una mala energía en un lugar se me retiran lo mismo con las personas mis ángeles y si alguien les dice que está poseído ustedes notan que algo no anda con una persona que busquen un sacerdote de la religión que ellos profesen pero ustedes mis ángeles manténganse al margen y ni acercarse pero bueno mis ángelitos ya les conté cuáles son las diferencias para mí entre fantasmas ánimas ánimas almas vengativas demonios etcétera espero que se un poquito con este cafecito y que esto los hace estar un poquito más tranquilos en el entendido de que no todos los fantasmas son malos y algunos incluso piensan que los fantasmas son ustedes yo por supuesto como buena latina crecí entre cuentos de fantasmas y lugares hechizados cuando niña fíjense que algunas veces vi y escuché cosas la mayoría eran cosas que los demás no veían pero mi abuela que era muy sabia a mí un día ella me dijo si decides ver los vas a ver a todos y los vas a escuchar a todos si decides no ver no verás a ninguno ni escucharás a ninguno y ninguno te va a poder molestar ni los buenos ni los malos y bueno mis ángeles esta abuela eligió no ver ni oír más bien también creo que me hice muy buena en otras cosas pero a mí miren mis ángeles eso de andar viendo y escuchando muertos no es lo de esta abuela ni le gusta y cuando siento alguno inmediatamente me lo espanto pero bueno mis ángeles comentenme en la caja de comentarios si ustedes han tenido alguna experiencia de este tipo cuéntenme si saben alguna de estas historias si tienen en casita algún fantasma si se han topado con alguna ánima etcétera cuéntenle a la abuela que yo quiero saber pero bueno mis angelitos hasta aquí nos quedamos con este cafecito misterioso espero verlos pronto nuevamente por ahí ya les tengo unas cositas pero como no les quiero fallar con el horóscopo de la semana más vale que me aplique de una vez mis angelitos mil gracias por los mensajes ya les empecé a contestar tenganme paciencia tengo un montón y vamos a ver si ya empezamos de nuevo con los directos los sábados para entretenernos y platicar cosas de este tipo y que ustedes me llamen y ahí platicamos a gusto pero a gusto bueno mis ángeles que tengan una excelente tarde les mando un super beso yo soy Gina Mateos estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video y nos vemos más tarde bendiciones